Podemos ver la crisis que tuvimos en el 82, podemos ver la crisis que tuvimos en el 2008 y estamos a punto del colapso de otra nueva crisis, ¿no? Vemos el presidente de la República, cómo se maneja, cómo está operando y de repente lo más factible es que eso suceda. Pues estamos en la parte, digamos, final de la valoración, entendiendo que es una responsabilidad importante la que habría que asumirse de tomar esa decisión. Pues aquí en Durango Titengo está preocupadísimo el presidente de Canirac, Alejandro de la Peña, porque no se explica cómo está eso del endeudamiento de los duranguenses. Un mal manejo de las finanzas porque si no, no estaría ese endeudamiento y creo que sí debe de ser también informar a la ciudadanía en qué momento se endeudó tanto, para qué se endeudó tanto, en qué se pidió, en qué se gastó, que se haga un balance del dinero del cual estamos endeudados. ¿Ya sabe que tu deuda tiende a 180 mil pesos? Sí, pero yo le pagaré hasta el último centavo. ¿Cuándo? No, pues eso de la endeudadera ya es costumbre de gobierno tras gobierno. No nomás de Durango, de todos, bueno, de todos excepto de un municipio que parece ser Orizaba, según palabras del mismo Alejandro de la Peña. Creo que es Orizaba, es el único municipio en toda la República Mexicana el cual tiene números positivos. El presidente municipal no haya ya qué hacer con el dinero, porque ya cubrió todas las necesidades, ya saludo la deuda, ya hizo el desbono como le hizo. ¿Trae usted dinero? A mí nunca me falta. Con razón no suéltaste la chamba, vamos. ¿Que no haya qué hacer con el dinero? No, hombre, aquí le dicen de volada. Hasta les falta. Entonces, es importante ver el mecanismo, el cual a lo mejor visitarlo y ver los mecanismos que se han llevado para que eso suceda. El MM, que son las iniciales de multiplicador monetario, así se llama mi invento. ¿Usted inventó el aparatito? Ajá, el multiplicador monetario multiplica el valor de los billetes. Y yo no sé si será bueno ir a visitarlo y preguntarle por qué. No se va a echar a perder el pobre. ¡Ja, ja, 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 ja! De por sí de esos casi ni hay. Y ahorita parece que lo que no va a ver es dirigente de la CTM. Parece ser que don José Ramírez Gamero no lo suelta, se lo quitan. Y parece que se lo dan. Ya lo tiene casi en la bolsa el presidente de la Gran Comisión, Ricardo Pacheco. Pues yo creo que más que casi un hecho yo esperaría hasta el día que esto sucediera. Ah, no, está muy seguro. Sí, sí lo estoy. Lo que es no querer decir bien las cosas, ni sí ni no. Espérense. Yo creo que sí, pero cállense, no me lo vayan a salar. ¡Ja, ja, ja, la fregada! Vas a ver cómo va a cambiar nuestra suerte por completo. Sí, porque antes nos había ido mal, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahora nos va a ir peor. ¡Sí!